Sujetos que cometieron delitos fueron presentados por la Policía Nacional en Estelí. Estos son acusados por robo, abastecedores de droga, tentativa de homicidio y por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. La Policía Nacional capturó a nueve delincuentes por delitos de peligrosidad. Delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto. En el municipio de Estelí, José Leonardo Lira Fajardo. En perjuicio de persona identificada con iniciales SIZO, a quien intimidó y despojó de teléfono celular. Delincuente preso por delito de robo con fuerza, en el municipio de Estelí. Jackson Uriel Gutiérrez Martínez, en sus trajos teléfono celular y comportadora portátil. Delincuente preso por el delito de robo con violencia, en el municipio de Estelí. Elvin Arón Herrera Porra, despojándolo del casco de protección para su moto. Delincuente preso por delito de tentativa de homicidio, municipio de Estelí. Maynor Isaac Romero Videa. Dos delincuentes presos por el delito de abastecimiento de droga, municipio de Estelí. Samuel Antonio Weitley y Elot Antonio Silva García. Evidencias ocupadas, 18 gramos de cocaína, una pesa digital y un teléfono celular. Tres delincuentes presos por el delito de que atentan contra la vida y dignidad de la mujer, municipio de Estelí. Darwin Alonso Guevara y José Alfredo Castellón Fuentes. Delito, violencia psicológica. Osniel Cedric Rocha Talavera. Intimidación contra la mujer. Estos fueron los resultados de los planes ejecutados por la institución del orden, en el tiempo comprendido miércoles 23 al domingo 3 de abril. Evidencias ocupadas a los delincuentes, 18 gramos de cocaína, una computadora portátil, un teléfono celular. Gracias al actuar de la Policía Nacional se ha brindado seguridad y protección a las familias. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.